La provincia de las Tunas estará representada en el XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba por 55 participantes, dos de ellos pertenecientes al sector no estatal. El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones en el Territorio eligió para la cita sindical a Ernesto Rodríguez Peña, obrero de la División de Radio Cuba. En primer lugar es un reto para mí y orgulloso de ser elegido como delegado al Congreso Nacional de la CTC en representación del organismo nuestro, el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Voy con perspectivas de dar a conocer los resultados en sentido general que ha tenido nuestro ministerio. En la Asamblea se reconoció la labor de los precandidatos seleccionados y su compromiso con la CTC. La ciudad de La Habana será la sede del cónclave con fecha a realizarse del 20 al 22 de febrero. La cita reunirá a los obreros cubanos y constituirá el espacio para debatir las deficiencias y retos de la Central de Trabajadores de nuestro país. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.